Y nos parece lamentable, cuando la semana pasada decíamos que la próxima reunión después de este siniestro tenía que ser con otra gente porque era la misma que se había burlado los compañeros por los reclamos que ellos hacían, bueno, de eso estábamos hablando. Que individualice a una persona, no sé con qué objetivo, indudablemente con el objetivo de amedrentar. Compañero Catrinado, un compañero delegado de ATE, elegido por sus compañeros, y bueno, la función de él es representar a los compañeros. Pero además, bueno, no estamos diciendo nada más que lo que ustedes están apoyando y bueno, dejame agradecer a los periodistas en general, pero en particular el posicionamiento que ha tenido el canal de ser incondicional al momento de mostrar nada más que la realidad, digamos. Pero bueno, les duele, indudablemente les molesta más de lo que parece porque es de otras épocas. Cuando ellos hablan de defender la democracia, somos demócratas cuando decimos lo que ellos quieren escuchar, cuando decimos las verdades y las cosas que están haciendo mal, ahí somos golpistas y me parece que no es de mucha democracia salir a individualizar a compañeros. La verdad, totalmente lamentable la actitud que tomó la ministra, pero además, lo dice, si vemos el video, lo dice con esa cara a media sonrisa, que es la misma con la que nos trató en las reuniones anteriores al incendio grande, digamos, cuando estuvimos en Cholila, cuando estuvimos acá, ella y el subsecretario siempre con esa sonrisa a medio labio que la verdad nos daba mucha impotencia. Por suerte la ciudadanía tomó conciencia de lo que estábamos hablando, por ahí si nosotros hubiésemos cortado una calle la gente por ahí se enojaba y hasta algún periodista nos criticaba la actitud que tomaran los compañeros, pero en realidad los compañeros no hacían más que pedir cosas para el servicio. En ningún momento se pidió aumento de sueldo en todo este año de reclamos, lo único que pedíamos era que nos pagaran plata que le debían a los compañeros del invierno pasado, pero en ningún momento se pidió más plata de aumento, igual que ahora no se está especulando, los compañeros están yendo a trabajar y están apagando incendios acá, en los bosques comunales y en todos lados y en ningún momento especularon en que si no nos aumentan, no vamos a los incendios. Los compañeros lo único que pedían era más herramientas, más calzado, mejor calidad de calzado, mejor calidad de ropa. Lo único que hicieron los funcionarios fue minimizarlo y bueno, en general, por tomar estas actitudes creo que hoy estamos en la situación que estamos. Por suerte, en serio, hay compañeros como ustedes que son trabajadores y que han ido, sabemos, en cualquier condición también a cubrir todos estos eventos y mostrar la realidad de cuando el ministro Garitano se ofende también porque la gente hacía colectas y averiguando a ver de quién eran parientes y quién era el apellido de los que encabezaban las colectas y me parece que es la peor actitud que pueden tomar. Me parece muy poco inteligente la actitud que toma. Nosotros, los compañeros, acá van a estar. Teníamos pensado, apenas termine esta cadena de siniestros, realmente pedir una mesa negociadora y una mesa para tratar todos estos temas. Creo que los compañeros fueron mucho más educados que la ministra. En ningún momento nosotros individualizamos nombres ni personas. Dijimos que había una gestión que no estaba cumpliendo con los pedidos. Me parece muy lamentable que una ministra de la democracia esté individualizando a compañeros, más cuando son delegados y su función es representar a los compañeros. Recordemos que él tiene un doble compromiso que es ir a trabajar, apagar el incendio y además ser vocero de sus compañeros. La condena más grande que le pueda caber a la ministra de parte de los trabajadores me parece que no corresponde lo que hizo. Realmente está muy lejos de lo que esperábamos nosotros como retribución al servicio incondicional de parte de los trabajadores.